El anuncio del Evangelio Hoy estamos viendo a la figura de algunos cristianos que han sido el ejemplo de este celo apostólico. Hoy quisiera hablarles de un hombre que ha hecho de Jesús y de los hermanos más pobres la pasión de su vida. Me refiero a San Carlos de Foucault, el cual, desde su intensa experiencia de Dios, hizo un camino de transformación hasta sentirse hermano de todos. ¿Y cuál ha sido el secreto de Charles de Foucault de su vida? Él, después de haber vivido una juventud alejada de Dios sin creer en nada, sino en la búsqueda desordenada del placer, lo confía a un amigo no creyente, al que después de haberse convertido, acogiendo la gracia del perdón de Dios en la confesión, revela la razón de su vivir. Escribe así, He perdido mi corazón por Jesús de Nazaret. El hermano Carlos nos recuerda así que el primer paso para evangelizar es tener a Jesús en el centro del corazón. Es perder la cabeza por Él. Si esto nos sucede, difícilmente logramos mostrarlo con la vida. Más bien corremos el riesgo de hablar de nosotros mismos, de nuestro grupo al cual pertenecemos, de una moral, o peor todavía, de un conjunto de reglas, pero no de Jesús, de su amor, de su misericordia. Esto lo veo siempre en algún movimiento que está surgiendo. Hablan de su visión de la humanidad, hablan de su espiritualidad, de la propia espiritualidad, y ellos se sienten como un camino nuevo. Pero, ¿por qué no hablan de Jesús? Hablan de tantas cosas, de organizaciones, de caminos espirituales, pero no saben hablar de Jesús. Creo que hoy sería hermoso que cada uno de nosotros nos preguntemos, ¿yo tengo a Jesús en el centro del corazón? ¿Yo he perdido un poco la cabeza por Jesús? Charles de Foucault, sí. Charles de Foucault, sí, hasta el punto de que pasa de la atracción por Jesús a la imitación de Jesús. Aconsejado por su confesor, va a Tierra Santa para visitar los lugares en los que el Señor ha vivido y para caminar donde el Maestro ha caminado. En particular, es en Nazaret que comprende que tiene que formarse en la Escuela de Cristo. Vive una relación intensa con el Señor, pasa largas horas leyendo los Evangelios y se siente su hermano pequeño. Y conociendo a Jesús, nace en él el deseo de hacerlo conocer. Esto sucede siempre así. Cuando cada uno de nosotros conoce más a Jesús, nace el deseo de hacerlo conocer, de compartir este tesoro con los demás. Al comentar el reconto de la visita de la Madonna a Santa Elisabetta, al comentar el pasaje de la visita de la Virgen a Santa Isabel, le hace decir a la Virgen, a él, me he donado al mundo, llévenme al mundo. Sí, pero, ¿cómo hacerlo? Como María en el misterio de la visitación, en silencio y con el ejemplo, y con la vida. Con la vida, porque toda nuestra existencia, escribe el hermano Carlos, debe gritar el Evangelio. Y muchas cosas, muchas veces en nuestra vida, grida la mundanidad, cosas estúpidas, cosas extrañas. Él dice, no, toda nuestra existencia debe de gritar el Evangelio. Entonces, él decide establecerse en regiones lejanas para gritar el Evangelio en el silencio, viviendo en el espíritu de Nazaret, en pobreza y en lo escondido. Va al desierto del Sahara, entre los no cristianos, y ahí llega como amigo y hermano, llevando la mansedumbre de Jesús, Eucaristía. Carlos, deja que sea Jesús, quien actúe silenciosamente, convencido de que la vida eucarística evangeliza. De hecho, cree que Cristo es el primer evangelizador. Así es, en oración a los pies de Jesús, delante del tabernácula, durante unas diez horas al día. Seguro de que la fuerza evangelizadora está ahí, y sintiendo que es Jesús quien lo lleva cerca de tantos hermanos y hermanas alejados. Y nosotros nos preguntamos, ¿creemos en la fuerza de la Eucaristía? ¿Nos lleva a los demás, hacia los otros, nuestro servicio? ¿Encuentra ahí en la adoración su inicio y su cumplimiento? Yo estoy convencido de que hemos perdido el sentido de la adoración. Tenemos que recobrarlo, comenzando por nosotros, los consagrados, los obispos, los sacerdotes, las religiosas, y todos los consagrados. Perder, entre comillas, el tiempo delante del tabernáculo, retomar el sentido de la adoración. Carlos de Foucault le escribió, todo cristiano es apóstol. Y lo recuerda a un amigo que cerca de los sacerdotes hacen falta laicos que vean lo que el sacerdote no ve, que evangelizan con una cercanía de caridad, con una bondad para todos, con un afecto siempre preparado para donarse. Los laicos saben, no son como los que se trepadores, el laico o laica, están enamorados de Jesús, hacen entender al sacerdote que él no es un funcionario, que él es un mediador, es un sacerdote. ¿Cuánta necesidad tenemos nosotros los sacerdotes de tener a estos laicos a nuestro lado, que creen en serio y que con su testimonio nos enseñan el camino? Charles de Foucault con esta experiencia laical anticipa de esta manera los tiempos del Concilio Vaticano II, intuye la importancia de los laicos y comprende que el anuncio del Evangelio pertenece a todo el pueblo de Dios. Pero, ¿cómo podemos aumentar esta participación? Como hizo Carlos de Foucault, poniéndonos de rodillas y acogiendo la acción del Espíritu, que siempre suscita formas nuevas para involucrar, encontrar, escuchar y dialogar, siempre en la colaboración y en la confianza, siempre en comunión con la Iglesia y con los pastores. San Carlos de Foucault, figura profética para nuestro tiempo, ha testimoniado la belleza de comunicar el Evangelio a través del apostolado de la mansedumbre. Él se ha sentido hermano universal y acogía a todos, nos muestra la fuerza evangelizadora de la ternura, de la mansedumbre. No olvidemos que el estilo de Dios son tres palabras, cercanía, compasión y ternura. Dios siempre está cerca a través de su cercanía, de su compasión y de su ternura. Y el testimonio cristiano tiene que ir por este camino de cercanía, de compasión y de ternura. Y él era así, mansedumbre, manso, humilde, tierno, y deseaba que quien lo encontraba viera a través de su bondad, la bondad de Jesús. Decía que era, de hecho, servidor de uno que es mucho más bueno que yo. Vivir la bondad de Jesús lo llevaba a estrechar vínculos fraternos y de amistad con los pobres, con los tuareg, con los más alejados de su mentalidad. Poco a poco estos vínculos generaban fraternidad, inclusión, valorización de la cultura del otro. La bondad es simple. La bondad es sencilla y pide que a personas sencillas que no tengan miedo de donar una sonrisa. Y con su sonrisa y su simplicidad, el hermano Carlos decía y daba testimonio del Evangelio. Jamás proselitismo, jamás, sino testimonio. La evangelización no se hace por proselitismo, sino por testimonio, por atracción. Preguntémonos entonces finalmente si llevamos a nosotros y a los otros la alegría cristiana, la ternura cristiana, la compasión cristiana, la cercanía cristiana. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis sobre el celo apostólico, compartimos el testimonio de San Carlos de Foucault. Carlos vivió una juventud alejada de Dios hasta que conoció a Jesús de Nazaret. experimentando una conversión, pasó de ser atraído por Jesús al deseo de imitarlo, sintiéndose su hermano pequeño. aconsejado por su confesor fue a tierra santa y recorriendo los santos lugares descubrió la llamada a vivir en el espíritu de Nazaret, pobre y oculto, manso y humilde del corazón. Carlos dedicaba mucho tiempo a meditar el Evangelio, pero esto no lo hacía encerrarse en sí mismo. Al contrario, lo impulsaba a anunciarlo a los demás. Para él, la vida eucarística era el punto de partida para la misión. Por eso, rezaba durante horas ante el Sagrario y allí encontraba la fuerza evangelizadora para ir al encuentro de las personas que no conocían a Jesús. Como hermano universal, acogía a todos, estrechando lazos de amistad y reflejando la bondad de Jesús con gestos sencillos, gestos que transmitían paz y alegría a cuantos encantaban con él. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. El próximo domingo celebraremos la Jornada Mundial de las Misiones. Pidamos al Señor que nos ayude a anunciar la Buena Nueva con alegría, con sencillez de corazón, al estilo de San Carlos de Foucault. que Jesús los bendiga y la Virgen Santa, reina de las Misiones, los cuide. Muchas gracias. Muchas gracias.